El estado de Guerrero se llama Costeño de Acapulco, sí señor, vengase mi Costeño, vamos a ver señoras y señores Aquí están en la gorra mi Costeño, vámonos muchachos, vamos a ver el Costeño de Acapulco Le va a meter la mano al fuego y dice que hoy va a desfilar en el casillero, en el casillero número 4 Se llama El Dorado, mi hermano, Costeño de Rancho Los Cocos Costeño de Acapulco, Acapulco Guerrero, sí señor, bueno pues que se venga burrito de San Rafael Vengase compadrito, sí señor, vengase mi burrito de San Rafael, señoras y señores Aquí está, suerte muchacho, vamos a ver señoras y señores, cuatro numeritos por sortearse Y bueno pues vamos a ver, la 1 no ha salido primo Vamos a esperar, se va la número 10, el burrito de San Rafael, burrito de San Rafael, sí señor, ándele mi hermano Entonces pues vámonos que se venga venado de San Rafael, vengase compadrito, sí señor, vamos a ver mi venado de San Rafael Suerte muchacho, aquí están en la gorra, aquí están en la gorra, vámonos porque el aire llega y los vuela y bueno pues nos quedamos sin boletitos Ahí está, ¿cuál será? La número 2, dosis letales de venado de Rancho del Renacimiento, sí señor, venado de San Rafael, ándele Vámonos pues entonces muchachos, que se venga Chester de San Carlos, véngase muchachito Sí señor, véngase mi Chester de San Carlos Vamos a ver en qué número se va, está por la número 1, la número 9 Que son los numeritos que nos están quedando, vamos a ver cuál será mi amigo Chester de San Carlos Chester dice que se va La número 9, Chester, el recuerdo de Rancho de los Cocos Chester De San Rafael, vámonos pues entonces muchachos Véngase a sacar el último damarito, véngase Picha de Yautepec, Morelos Véngase mi Picha, y bueno pues yo creo que el dicho está bien dicho Los últimos serán los primeros Y yo creo que usted se va a la número 1, ya no hay para dónde hacerle primo Vámonos pues entonces Picha Se va en el venenoso de los tamaritos Picha de Yaute, sí señor Pero mis amigos, en el casillero número 7 Tendremos un tolazo en condiciones de drapa El estilo Colimense, el estilo Suicida Se llama, se llama Villano de Rancho de Nacimiento Y hoy le busca los reparos, se llama El Chino de Atotomilco Morelos Sí señor, vámonos pues mi Chino Entonces mis amigos, pues señoras y señores Ya están por allá, el payaso largo ha soltado de la cabeza Ya está el 4-2, mis amigos Para que, bueno pues sigamos avanzando Mis amigos, ya que bueno, el agua nos está Acechando, pero vamos a tratar de Echarlo rápido, señores Ganaderos, señores jinetes de igual manera Ustedes ya saben su número, se van agregando Amigo Uriel, sin otra cosa que agregar Nos vamos entonces a lo más serio El caripeo ranchero, a la oración del jinete Por allá, mis amigos en señal de respeto Nos vamos a descubrir un poco la cabeza Mis amigos, los que portan una gorra, un sombrero Que nació en mí, el deseo inmenso de montar los toros Solo recuerdo, de niño, la fiesta de este caripeo Despertó en mí una gran curiosidad Después, la curiosidad se volvió gusto Y sé que en cada reparo mi vida estoy jugando Pero no tengo miedo, señor Dios Y lo disfruto y gozo Estar en los lomos de algún toro Me apena saber que por mi gusto Mi madre sufre y se acongoja Mis pocas se angustian Y se preocupan Y mis hijos, que son mis angelitos Me dice que te lo disfruto hoy En esta plaza de toros En esta plaza de toros, mis amigos Para que todos, todos salgamos limpios Y amparados por tu santa protección Que así sea, amén Que salga el aplauso Que venga la viana, muchachos Vamos a arrancar el caripeo Mis señores Vamos a arrancar el caripeo Que salga la viana, muchachos Que salga la viana, muchachos Que salga la viana, muchachos Gracias por ver el video. 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 ¡Listo señor maquero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que aprovecharlo primo! ¡Hay que aprovecharlo! ¡El cajón está muy decente! Diría yo, bastante decente, mis amigos, para que puedan trabajar la monta. ¡Sí señor! Lo busca, lo mide, lo caza, lo busca, lo mide, lo caza. ¡Lo busca, lo busca, lo busca! ¡Enche! ¡Fierro papá! ¡Vamos! ¡Debo venir la jugada! ¡Señoros y señores! Y ya no hay pago de hacerle Aprovechala Icon Bánquese hasta abajo Icon Bánquese la pierna El cagón está en la frente Aprovechala Icon Y que suelten los gallos Vámonos con Marito Vámonos 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 Aprovechala Icon No le va a dar más esfuerzo ¡Vámonos con Marito! Váiganle como bolero en quincena Icon Váiganle como bolero en quincena ¡Vámonos con Marito! ¡Vámonos con Marito! ¡Vámonos con Marito! ¡Vamos! ¡Que una vez hay que soltarme los giros, sí señores! ¡Vamos! ¡Aguéntenos a todos! 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 ¡Si usted no decide montarlo, pues hay que echar otro jinete, muchachos! ¡Yo respeto mucho! ¡Aguéntenos a todos! ¡Aguéntenos a todos! ¡Aguéntenos a todos! ¡Hay que respetar a mis amigos! ¡Ratírense que puede estar aquí alguien de nuestros hijos, nuestra familia! ¡Si el jinete no se siente en condiciones de montarlo, hay que echar otro jinete! ¡Si el jinete no se siente en condiciones, pues simple y sencillamente, hay que echarle otro jinete! ¡Vámonos! ¡No hay para donde hacerle! ¡Déjenme les explico! ¡El cajón está muy decente! ¡El cajón está muy decente, hijo! ¡No hay de pretextos de que el cajón esté alto! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Si el jinete, primo, si usted no se siente seguro de montarle, bájese! ¡Mejor es decir, tengo miedo, mis amigos! ¡A que ustedes, si no se sienten seguro, pues vámonos, muchachos, y que se venga otro jinete! ¡Vámonos! ¡Así, sencillamente, primo! ¡Ya el toro le dio una, le dio dos, ya le dio tres, hijo! ¡Le dio una, le dio dos y le dio tres! ¡Vámonos! ¡Acuárteme! ¡Usted decida, hijo! ¡Usted decida, primo! ¡Usted decida! ¡Vámonos! ¡Échale, el toro! ¡Échale, échale! ¡Ahorita si este cae y la banda le suena! ¡Échale! ¡Si él se siente seguro, pues el toro lo está esperando, primo! ¡El toro está en un... ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Pues vámonos, primo! ¡Échale! ¡Usted decida, antes de que diga a la hoja o calle para siempre! ¡Vámonos! ¡El pejón está muy decente! ¡Ahí, señor! ¡Vámonos! ¡Échale otro jinete, señor jefe de cuadrilla! ¡Échale, hijo! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Cuánto se sienta seguro, primo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, es lo que le estoy diciendo, primo. ¡No hay para dónde hacerle! ¡Allá está inestismos el muchacho, está ahí valentía! ¡Pámonos! ¡Aprovéstelo, primo, aprovéstelo! ¡Aprovéstelo, primo! ¡Aprovéstelo! Vámonos Vámonos chicos Vámonos, 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 vámonos 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 La gente espera con ansia la cuerda número uno Vámonos primo Vámonos desobedientes Vámonos chicos La gente vuelta, le cayó de arriba el desobediente Le cayó bonito ¡Pon y cuidado! ¡Échale cabezales! ¡No pasa nada! 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 ¡Echale cabezales! ¡Cuidado! ¡Échale cabezales! ¡Échale cabezales! ¡No pasa nada! No se sale todo muchachos, está bien seguro el corral Ahí solamente sí la recomendación para la gente que está pegada al contrarillo Eh, mis amigos, bueno pues a que tengan cuidado los dos que son bravos suelen buscar Y bueno pues para allá tengan cuidado la gente que está pegada al contrarillo Vamos a hacer la recomendación mis amigos El corral está muy seguro El corral está seguro, tiene en cada tranca un colín mis amigos que defiende Que defiende, cuidado ¡Ándenle! ¡Sí señor! ¡Échale un cabezal rápidamente! Échale! ¡Échale un cabezal ya que hay uno! ¡Un cabezal ya que hay uno! ¡Un cabezal hijo! ¡Pégal amigo! ¡Pégalo抓z! ¡Viva este cabezal! Este todo es como... Crabesista Yo soy un alma sin sueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo toco cuando yo quiero, porque soy muy sincero, y soy como las avionas que vuelan de cuerpo a cuerpo. Yo sé que la haré descontar, y a mí también la debo. El día es que yo me muera, yo no voy a llevarme a nada, ahí no te busco el gusto. El día es que yo me muera, yo no voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada. No voy a llevarme a nada, no voy a llevarme a nada. El día es que yo me muera, yo no voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada. No voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada. No voy a llevarme a nada, ahí no voy a llevarme a nada. Puedo probar el invento, ya me la voy a llevar A prezar la tempra, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelvo a traer Puedo probar el invento, luego se la vuelve a traer Matrices Recuerdos Para toda mi gente Estoy listo con Paz y Sueño El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos Y no te puedo olvidar Te guardo constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Te guardo varias de esas almas Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Y sé que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis amores menos le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Y yo como te recuerdo Te vas por Dios Yo como te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escuchar lo que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo como te quiero Yo como te quiero